Hola, ¿cómo están mis Marelovers? Yo soy Marelobásquez y bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo veían en el título del video, hoy les traigo esta sección que ya extrañaban mucho que se llama Marelococina, así que esta vez es Marelococina 2 y vamos a hacer gelatina de mosaico. Así que bueno, los ingredientes son una taza de leche de vaca, una casita de media crema, una latita de leche condensada, una latita de leche carnation, esencia de vainilla, dos cucharadas de grenetina, gelatina sin sabor. Entonces aquí ya tengo que mezclar la leche de vaca con la media crema. Lo vamos a mezclar igual y vamos a pasar a la licita de vaca. Le voy a echar la condensada. Para hacer esta gelatina, tienen que escoger los sabores de su preferencia. Yo ya tengo mi gelatina cortada en cuadritos. Le voy a echar la leche de carne. Y voy a meter la esencia de vainilla. Voy a poner el minuto en el vino para que se caliente la grenetina porque ya se cuajó. Y le vamos a poner en la mezcla de 4 leches. Quizá lo voy a vaciar. No atajé eso. Ya lo tengo de acuerdo. Ya me estoy de todo. Y voy a vaciarlo aquí. Y voy a vaciarle mi tímita. La otra poca en el otro. Ya que tengo aquí en el molde de la mezcla y la gelatina, lo vamos a dejar cuajar por unas 2 horas y luego meterlo en el oxigerador para que se amanezca. Los ricos de la gelatina de mostrario para que la puedan deshidratar. Bueno, nos está acá. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, me pueden apoyar dejando sus lindos like, comentando qué tal les pareció y qué otras recetas les gustaría que Mariel hiciera. Compartan, sobre todo, suscríbanse para que sean parte de más Marielove. Así deseamos más. Y bueno, mis redes sociales van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla y también van a estar en la descripción para poder investigar. Nos vemos en el próximo video. Bye.